Se están dando charlas de primeros auxilios en los colegios... ...de nutrición, talleres para personas mayores... Oh, están todos encantados, encantados... ...se lo están pasando bomba... ...yo creo que se deberían de hacer más, más actividades así. Un día organizado por la Concejalía de Servicios Sociales... ...en el que se intenta dar a conocer la labor de las distintas entidades. Lo que se pretende es unir todos esos recursos de la zona... ...y luego a partir de ahí pues dar visión a lo que hace cada una de las entidades. Muchas veces pues sí sabemos los recursos que hay en nuestra zona... ...pero no sabemos a qué se dedican o qué actividades nos pueden ofertar... ...entonces un poco es dar a conocer esas actividades de cada entidad. Nueve puestos informativos y talleres de rompecabezas... ...y hasta con la última tecnología en programación digital. Estamos haciendo un tipo de juego con las letras que se puedan mover... ...podríamos por ejemplo con un jugador de básquet... ...quitarle el balón, ponerle un tipo de movimiento para saltar. Actividades comunitarias que sobre todo han agradecido a los más pequeños. Primero coge una rama, la corta pero tiene que tener una piña... ...y después corta la piña y el palo y lo pinta. Hay gente que me ha dicho sobre el proyecto que les ha gustado mucho también... ...que cómo se hace. Una rama, un lettering y nos han dado pegatinas y muchas cosas. Vamos a tocar los tambores. El objetivo del proyecto es crear un espacio de ocio libre y saludable para ellos. Pues también ocupar ese tiempo libre por las tardes... ...con un ocio saludable y responsable. Que tengan ese aprendizaje fuera de lo que es la escuela... ...una educación no formal que también es fundamental para el desarrollo. Una forma de darle vida a la zona y realizar actividades comunitarias... ...con las que pretenden llegar a todos los barrios de Cartagena. ¡Gracias!